Pero también queríamos aprovechar la oportunidad de preguntarle sobre el tema de la migración de Venezuela en el Perú. Hoy se declara en estado de emergencia, Tumbes y algunos distritos importantes en los que hay peligros en el tema de salud, por ejemplo, al tener que contener o recibir a una población, una enorme población, a la que hay que ver si viene vacunada, si se le puede dar toda la asistencia que se necesita. ¿Cómo están analizando el tema? Prontamente tienen una reunión de cancilleres de la región para poder evaluar responsabilidades conjuntas. ¿Cómo están tratando de manejar este tema que es complejo y es urgente? Tiene razón, Patricia. El tema es complejo, es urgente y que ya no basta la mirada de un solo país a la migración venezolana, que es un éxodo masivo producto justamente de esta dictadura del gobierno de Maduro que tiene una crisis profunda en términos políticos, económicos, sociales y humanitarios. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es coordinar entre los países de la región un enfoque que nos permita tener la cooperación para darles, digamos, la acogida adecuada a la migración venezolana. Ya tenemos el día 29, o sea, más tarde, el día de mañana, tenemos una reunión a nivel de la comunidad andina, los cuatro países miembros, para analizar la situación. Pero también hay una reunión de carácter sudamericano convocada con la Organización Internacional de Migraciones, que eso va a ser la próxima semana en Santiago. Adicionalmente a eso, también tendremos una reunión convocada por el Ecuador para analizar toda la problemática de la migración venezolana. Pero adicionalmente a eso, nosotros estamos haciendo las coordinaciones del caso para un enfoque desde la OEA y un enfoque también multilateral a través del Sistema de Naciones Unidas, porque aquí lo que se requiere es también un apoyo de todas aquellas instituciones del Sistema de Naciones Unidas que puedan cooperar con los diferentes países para hacer esta acogida, como usted lo ha señalado bien, porque tenemos que tocar varios aspectos. Aspectos que son a la llegada, inicialmente, para darles una cobertura, también vacunar para que todas aquellas personas que entren al problema no constituyan un riesgo en términos de salud, pero adicionalmente a eso ver aspectos también de educación, aspectos de trabajo, y sobre todo verificar que el ingreso de los venezolanos sea un ingreso ordenado, informado y seguro. Por esa razón el Perú ha puesto la exigencia del pasaporte porque la cédula era fácilmente falsificable. La gran mayoría de los venezolanos llega a nuestro país con el pasaporte. O sea que aquí no hay un propósito de ninguna manera de impedir el ingreso, sino que tener ese ingreso ordenado y seguro. Pero el enfoque multilateral es absolutamente necesario. Una medida discutible no porque la mayoría de la gente no lo tenga, sino porque además las fronteras son tan porosas que lo que se le critica es que se le van a meter por otro lado y ahí sí no va a poder usted ni siquiera registrar si venían con cédula, pasaporte o simplemente sin nada. El problema es que ahora se les tiene que dar tratamientos, y eso es lo que señalan los especialistas, de refugiados. Ya no son simples migrantes, se trata de olas enteras de personas que necesitan espacios donde alojarse, donde ser atendidos, donde tengan servicios básicos. ¿ACNUR va a entrar a tallar en este caso? De todas maneras, lo que le quiero decir, Patricia, es que ese estatus de refugiado nosotros ya lo venimos admitiendo hace bastante tiempo y tenemos una colaboración directa de ACNUR con la Cancillería, porque eso corresponde, digamos, a la esfera de trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores para atender todas las solicitudes de refugio que se han venido presentando en el país. Nosotros ya hemos recibido en lo que va en los últimos dos años o tres años más de 120.000 solicitudes de refugio. Esto es independientemente del proceso que se hace para el permiso temporal de permanencia en el país o para cualquier otro tipo de estatus migratorios a los que apliquen. O sea que aquí tenemos una cooperación ya en curso desde hace bastante tiempo con ACNUR, con la Organización Internacional de Migraciones, con el PNUD, justamente el PNUD a través de su agencia, digamos, para emergencias y está operando ya desde Tumbes para las primeras 24 horas darle la protección de vida al migrante venezolano para ver los albergues del caso y hacer todo un proceso que definitivamente ayuda a las acciones del gobierno. Nos tenemos que ir, ministro, solo una pregunta cortita. Pero un venezolano que llega, tiene un espacio como lo tienen, por ejemplo, los refugiados en Europa, a dónde quedarse, un sitio donde va a ser acogido y no que siga caminando en busca de alguna, no sé, de llegar a casa de un familiar o de llegar a sabe Dios dónde, porque los campamentos de refugiados hay cuando uno tiene condiciones de esa naturaleza. Eso definitivamente lo hemos trabajado desde hace bastante tiempo. Hay una mesa multisectorial que preside la Cancillería y trabajamos también con la conferencia episcopal con Caritas y tenemos albergues identificados que nos permitan ubicarlos y que tengan un tránsito inicial, digamos, que no sea un tránsito difícil y que les permita después reciclarse en toda la sociedad peruana como es nuestro país. Es un país solidario, de acogida y justamente todas las medidas que estamos tomando, usted lo sabe bien, para evitar la discriminación, un rechazo o expresiones de signofobia contra cualquier migrante que va al Perú. Clarísimo, Canciller Popolicio. Muchísimas gracias por atender.